Todos conocemos que en la Argentina, como el resto de los países, tenemos la selección nacional de básquet, la de fútbol, por supuesto, la de rugby, pero lo que seguramente no todos sepan es que también tenemos una selección nacional de pasteleros y hay un mundial de pastelería que se desarrolla en Francia. La selección de maestros pasteleros participarán en la ciudad francesa de Lyon de la competencia mundial de pastelería. El equipo está integrado por cuatro campeones nacionales recientemente premiados en un evento similar en México, donde Argentina obtuvo el primer lugar. La verdad que es una carga impresionante. Venimos de ganar en México y bueno, ahora el desafío es en la Copa Mundial, digamos, del Mundial de Pastelería, en la cual intervienen 22 países. La mayoría nos bajamos de los 30 años de experiencia laboral y en los campeonatos, yo desde el año 97 que vengo participando en campeonatos. Bueno, siempre se destacó un poco de la Argentina los sabores, sea en helados o en pastelería, siempre fuimos muy destacados por los sabores. Del evento participarán 22 países, entre los que se destacan Francia, Italia, España y Japón. Es bastante diversificada toda la rama cultural, ¿no? Son 21 países a los que tenés que llegarle de alguna manera con tus productos a un japonés, a un italiano, a un español. La competencia se desarrolla entre el 27 y 28 de enero. Contempla tres rubros, postres de chocolate, helados de fruta y postres al plato. El equipo de argentinos decidió encarar su labor en base a un homenaje al cirujano René Favaloro y sus trabajos llevarán la consigna Un Corazón para Todos. Mezclar el tema de todo lo que es la ciencia con la pastelería y todo lo que tenga que ver con la medicina, con la pastelería, por ahí era medio chocante. Pero bueno, cuando se nos metió en el corazón, digo, no lo largamos el tema y trabajamos a fondo en todo lo que tenga que ver con la imagen para representar de la mejor manera a Favaloro mediante las esculturas y las decoraciones de los postres.